Virgen del Valle, Corona de Oriente Virgen del Valle, Corona de Oriente De América, primera vocación Como murísima o inmaculada Concepción Llevada al Valle y este nombre se te dio Llevada al Valle y este nombre se te dio Diego Ramón Arteaga Desde Puerto Píritu, donde nació, se fue a Pia hasta Aguatil Y allí trabajó como aguador Fue uno de los primeros obreros de la maternidad Concepción Palacios Caletero en La Guayna Hasta que se embarcó para los Estados Unidos y México Regresó convertido en maestro de cocina Siendo uno de los primeros venezolanos en cocinarle a los trabajadores petroleros En Anaco, San Tomé, El Tejero, Guaraguao y Maracaibo Un viriteño que tuvo más de medio siglo pagándole una promesa a la Virgen del Valle Su devoción por la Virgen del Valle le venía desde su infancia cuando vendía arepas y pescaba en Puerto Píritu, su lugar de nacimiento Se lo llevó a ofrecerle una promesa a la imagen marinera Le prometió que si superaba una enfermedad que le diagnosticaron de un pulmón manchado Le daría un pulmón de oro, una costilla de oro, una misa cantada y una gran fiesta totalmente costeada por él Aseguró que había visto en sueños a la Virgen del Valle y que ella lo salvó de una mancha pulmonar Ese año preparó una gran fiesta en su honor en Puerto Píritu En su vivienda de Anaco, cerca de la Plaza Bolívar, guardaba una imagen de la Virgen Que hace muchos años le regaló en agradecimiento una señora que la adquirió en España También tenía dos barcos, una balandra que data de hace más de 30 y pico de años y un vaporcito Los tenía en un cuarto aparte y solo los sacaba durante la primera quincena del mes de septiembre de cada año Cuando se celebraban las festividades en honor a la Virgen del Valle Cada año llevaba esta imagen y las embarcaciones a Puerto Píritu La Virgen del Valle La Virgen del Valle